En estos momentos hace harto de presencia en este gran evento ¡El aplauso fuerte para la Tía Custa! Queremos verla bailar en brevísimos momentos Además tendremos ritmos, regalos y promociones Tía Custa Tiene buen ojo la Tía Custa Enseguida se vino a agarrar a pinturitas aquí cerca del escenario ¡Eso es! ¡El aplauso fuerte para esta formidable pareja! También tenemos cámaras y micrófonos de Emily Fotografía, Emily, fotografía y video, Emily presente en esta gran celebración Cuando estamos celebrando precisamente Ocho años de trayectoria musical de nuestro gran amigo Medardo Canché y su azul tropical Directamente desde Yotolín, Yucatán Presente en el frente de este Palacio Municipal Esta bonita tarde, ocho años de vida Ocho años de trayectoria musical Trayendo para todos ustedes diversión en grande En cada evento en el que se presente ¡El rato y buen amigo! ¡El rato! El rato a ratito nos va a contar precisamente sus orígenes Su gran presentación en los escenarios La aceptación que ha tenido para todos los públicos en los que se va presentando Y además, esa música guapachosa que usted ya conoce Esa música tropical que en las manos prodigiosas del gran Medardo Canché Pues suena y se disfruta como usted ya lo conoce Recuerda también que para su exigente panadar Tenemos la cerveza azul bien fría en estos momentos Así es que, tarde de diversión, tarde de música Tarde para divertirse hasta que el cuerpo aguante Porque nosotros seguimos y seguimos Tenemos una gran constelación de grupos musicales Para que ustedes bailen y se diviertan Hemos tenido la presencia, esa bonita tarde En este escenario A Javier, el fantasma de los teclados El gran ozaico de voces también de nuestro municipio Nos ha acompañado Los mismos de los amigos Bolívar Como usted ya los conoce con su música guapachosa Estuvo presente también en este escenario Tenemos la grata presencia directamente desde la Perla del Sur Al grupo Zulia Hace unos momentos, Toni y sus compas de la cumbia La revelación Después de las marquesitas Como dice Medardo Canché ¿Verdad? Tú eres el causante de esta gran problemática De las marquesitas al escenario Toni y sus compas de la cumbia Nuestros grandes amigos Que hace un poquito, hace poquito nos antecedieron Aquí en el escenario Vamos a tener en brevísimos momentos No se desesperen El show de la tía Justa Precisamente con nuestros invitados Celebrando Celebrando a nuestros anfitriones esta tarde Azul Tropical Al ratito vamos a tener también La grata presencia de El refreo musical Edir, el cabaleón de los teclados Grupo Fusión Tropical Carlos Canté El conde de la cumbia Y Julio César El emperador de los teclados Señoras y señores lo esperado por todos Azul Tropical Y al aplauso Que se escuche Tropical Esta Es la organización musical Que pune a bailar Que pune a bailar A todo el mundo Voy a traicioner a que yo me muera Donde yo me encuentre romaré por tu alma Voy a traicioner a que yo me muera Donde yo me encuentre romaré por tu alma Casi mi clases gov burner por tu alma Directeno de mi clases gov Donde yo no me encuentre romper a tu alma Tengo que governance Qu полезar a tu alma Y en que yo me encuentre romper a tu alma Y la palabra Por tu alma ¡Casi mi traitor! Y en que yo me encuentre romper Que tanto me gusta Se llama Isabel Hola a las mañanas yo la miro cada vez Como divina En la Francia de un arte que en el campo Borota a mi mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Echale eso Oh Isabel Qué linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Pareciste que es el tiempo Y estoy enamorado de ti Por la noche no vamos a repetir tu nombre Isabel Buenísimas tardes Buenísimas tardes Vamos a bailar Vamos a pasar Oye que rico Buenísimas tardes Buenísimas tardes Claro ya se nos fue el sol verá Todavía hay sol Vamos a continuar entonces Vamos a continuar con la música Buenísimas tardes Estamos en nuestra primera intervención musical Muchísimas gracias Por darse cita A ese bonito palacio municipal De Oshkutskamp Disculpen por Por la voz De ese día Pero ando un poquito Manito de la garganta Pero eso no es impedimento Para bailar Para celebrar Para gozar En esta bonita tarde Bueno Y en esos momentos Quiero presentar directamente Desde el periódico Al chile Los amigos payasos Nos hará el honor Eso es Que se los escucha Buenas tardes Como sea Que se escuche ese grito Señores Como se los escucha Cuando nos el día de hoy Como estamos Buenísimas tardes Aquí estamos celebrando El día de hoy El octavo aniversario De nuestro amigo Beto Canchey Y su azul tropical Señores El día de hoy Estamos con el diario Al chile Así que tenemos regalos Tenemos sorpresas Para todos ustedes Tenemos la presencia De la tía Justa El día de hoy Así que señores y señores Estamos celebrando Aquí con nuestro amigo Que nos invitó Aquí tenemos a la tía Justa Todos aquellos que gusten Tomarse la foto Con ella Los que gusten bailar Vamos a tener regalos Vamos a tener sorpresas Todos aquellos Que le quieran regalar algo A nuestro amigo Beto Canchey Todos aquellos Que los quieran felicitar Todo aquel Que lo quiera joyasear Aquí a ratito Lo pueden hacer ¿Sale? Aquí estamos señores y señores Vamos a dar inicio Antes de empezar Antes de empezar Con todo este relajo Con todos los regalos Que traemos el día de hoy Les voy a presentar Tócame algo Por allá compadre Aguantame Les voy a presentar Una hermosura Que nos visita el día de hoy Sé que les va a gustar Quiero escuchar el grito Cuando yo les presente A esta hermosura Se hace llamar Beto Canchey No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Señores Señores, señores Directamente Del diario de Chile Para todos ustedes La pura neta informativa Está presente el día de hoy Tenemos a la tía Custa Por aquí el día de hoy Tenemos a nuestra Copísima Edicán Ella es Chuli Vamos a escuchar Los fuertes Los aplausos Y los gritos Los chiflidos Señores Aquí la tenemos Señores Véngase por acá Eso es Eso Pásenle Aquí la tenemos Para todos ustedes Y que se escuchen Las palmas Señores El que no aplauda Esta tarde No tiene premio Así que vamos a bailar Señores Ya estamos listos Vamos a empezar Con los regalos Vamos a empezar Por aquí Vamos a ver El lado Capado Más fuerte Vamos a empezar Con los regalos A ver por ahí Por aquí Aplaudiendo Señores A ver Tía José Vámonos a ver Aplaudiendo Vamos a ver ¿Quién lo quiere? Que levante la mano Vamos a ver Más fuerte Por aquí Más alto Las manos arriba Las manos arriba ¿Dónde están? Señores ¿Quién lo primero Sale? ¿Quién lo primero? Segundo Sale Vámonos Ahí está Señores Ok Señores Así es Señores Vámonos Con los regalos Con las sorpresas Un bollito Un bollito asado En la carretera Un bollito asado En la carretera Que hay En la carretera Mar dragone Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena Matalena, Matalena ¡Gracias por ver el video! Sigue el ritmo, sigue el sabor Ok, yo les quiero presentar directamente de Semeria de Yucatán El ballet oficial de Azul Tropical en vivo con nosotros ¿Dónde está el aplauso para esas hermosas chicas, señoras y señores? Eso, y el chiflido de los caballeros El que no chifle es que le pega a su esposa ¿Dónde está el chiflido de los caballeros? ¡Vámonos con esto! Para empezar con el primer popurrí de la tarde La manos arriba, la manos arriba La manos arriba, la manos arriba Eso, se llama popurrí de la tarde Eso, vamos a ver, vamos a bailar Todo el mundo, señores Aquí vienen los lapiceros de regalo A ver, pero quiero ver a toda la gente bailando Si no bailan, no nos vamos a tirar Eso, bailando todo el mundo ¡Vámonos! Eso es, ahí tenemos a la tía Justa, señores Puede tomarse la foto del recuerdo Ahí está la tía Justa con toda la gente Justa, señores ¿Dónde está la gente que está sentada por ahí? Vienen los regalos, vienen los regalos, señores ¿Quién es? Vamos, sale primero Sale segundo por ahí Vamos con los ojos Vamos con los ojos Eso es, por ahí ¿Ya? Apodemos, primero, primero Eso, vamos a salir, va, viene Eso es Eso es, hermanos, a la tía Justa Ahora sí, señores Vamos a ver si no bailan Mira más, qué rico, qué rico Vamos a bailar Ahora sí ¿Dónde está la tía Justa? ¿Dónde se metió la tía Justa? Véngase por acá Véngase por acá ¿Quién se anima a bailar con la tía Justa? A la tía Justa Ahorita vamos a regalar un sorrero Véngase por acá, tía Justa Véngase por acá, tía Justa Vamos a la batalla Véngase por acá, tía Justa Véngase por acá, tía Justa Pero no, tía just que estás Véngase por acá, tía Justa Véngase por acá, tía Justa Véngase por acá No tápate muy bien, eso mío que tienes aquí, pues si no te tapaste bien, vente a la tía Jusana, vente a mi amor, vamos a nadar, vente a mi amor, vamos a nadar, vente a mi amor, vamos a nadar, vente a mi amor, vamos a nadar. Oye Mariel, te invito uno, te lo envuelve para llevar, otro lo llevas puesto. Aguas con la cabeza, aguas con la cabeza, aguas, aguas, miren nomás, eso, mira la tía Jusana, todo, todo, la tía Jusana ya está caliente, miren nomás, miren nomás, aguas, que está gustando marido, está gustando marido, te lo pones llevar a tu casa, cuidado, cuidado, ándale, miren nomás, la tía Jusana tiene 10 hijos, miren nomás. Ahora sí, vamos a ver quién se va a nadar, ahorita vamos a nadar a unos sombreros, ¿quién quiere sombreros? A ver, las manos arriba, ¿quién quiere sombreros? No los veo por ahí, eso, miren nomás, ahorita lo vamos a regalar señores, abusados. Ay mamá y ne, ay mamá y ne, ay mamá y ne, ay mamá y ne, todos los negros tomamos café. Vamos a la Jusana, vamos a la Jusana, eso, ahí tenemos a la tía Jusana, recuerden si quieren tomarse la foto de recuerdo, con toda confianza, ahorita vamos a regalar este sombrero, vamos a ver quién se va viendo un pasito con la tía Jusana el día de hoy, así que tía Jusana no te alejes por favor. Jusana el día de hoy, así que tía Jusana el día de hoy. Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Voy a hacer un concurso, así que vayanse preparando, voy a regalar dos sombreros el día de hoy, así que vayanse preparando. Y les quiero contar una historia de la tía Jusana. Jusana el día de hoy. 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 No se vayan a caer 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 No se vayan a caer